¿Estás emocionada por tu primer día de colegio? Papá decía que los colegios son cárceles. El colegio no es una cárcel. ¿Puedo irme cuando quiera? Un poco como una cárcel. ¿A qué colegio ibas antes? A ninguno. Mi padre y yo vivíamos en un faro. Pero ahora él no está. Voy a enseñarte algo. ¿Eso es papá? En aquella época me contaba historias todas las noches. Locas aventuras que íbamos a vivir. Buenas noches, princesa. Dulces sueños. ¡Cerdito! ¿Qué? ¿Cómo es posible? Bienvenida a mi mundo, niña. El país de los sueños. Tu padre y yo éramos socios hace tiempo. ¿Eres Flip? Contaba historias sobre ti cada noche. Vamos a buscar un tesoro. Este tesoro te concederá lo que más deseas aquí, en el país de los sueños. ¿Volvería a ver a papá? En cuanto crucemos la puerta, todo cambiará. Vale. ¿A qué esperamos? Esa es la actitud. Regla número uno. No te distaigas. Mete la pata y no volverás al mundo consciente. Regla número dos. No llames la atención. No hemos venido a divertirnos. ¡El último es un sueño podrido! Los sueños no son eternos. Tarde o temprano, es hora de despertar. Yo no quiero despertar. Solo quiero volver a ver a mi padre. El mundo real es más grande de lo que creías. La vida te está esperando, Nemo. Puedes hacer todo aquello que sueñes. ¡Hasta nunca, pringos! ¡Tome! ¡No puedo! Has dicho que no veníamos a divertirnos. He dicho que tú no vienes a divertirte. Si no me divierto, no estoy haciendo mi trabajo. ¡Suscríbete al canal!